¿Cuál es el programa de la sindicatura de control de plagas e insectos? Se va a hacer en la mayor parte de la vivienda de aquí. Todo lo que lo desee se le hace para el control de mosquitos, cucarachas, hormigas, ratas y todas esas alimañas que le hacen daño a la salud de la persona. Le hacemos un llamado a toda la comunidad, a la Junta de Vecinos que cuando tengan alguna inquietud que el Ayuntamiento pueda resolver, que se acerquen las indicaturas. Y el que no esté organizado que lo haga porque de esa manera se logran muchas cosas. Así es que cualquier inquietud que haya en cualquier comunidad que se acerquen al síndico a nosotros, que en la medida de lo posible se la atenderá. Nada se está dando de la gracia y al menos pues diríamos atender nuestro llamado para que así en verdad las cosas que se están haciendo también salgan a la luz pública y sean de mejor utilidad para la comunidad. Nosotros estamos pidiendo también a todos los vecinos que nos abran la puerta para poder hacer el trabajo y así nosotros tomar lo que es la conciencia de la plaga de mosquitos. Tratar de eliminar no solo la plaga sino también los ratones, ¿verdad? Sí. Tenemos lo que es el área de, diríamos de poner veneno para los ratocitos, la fumigación. Y le pedimos a todas aquellas personas que en verdad se integren a la Junta de Vecinos porque los trabajos que hagamos no podemos hacer un grupito sino entre todos para que las cosas nos salgan mucho mejor. También le hagamos un llamado a César, a las demás Junta de Vecinos que el viernes, el sábado, perdón, a las 4 de la tarde tenemos un encuentro en nuestro sector, tenemos el club de Rolipo Chefe y tenemos un encuentro con lo que es la Federación de Junta de Vecinos, más también tenemos una charla bien editada por un profesional del área a través de medios ambientes. Y lamentándolo por lo menos que nosotros aquí en verdad, mira como es que estamos, la calle, en mal estado, queremos ver si las autoridades nos toman más en cuenta con esto porque de esta forma los vecinos están incómodos, por lo menos el tránsito para poder asesar a su casa y también lo que es las condiciones. En verdad lo que necesitamos es acondicionamiento y afrontado por esta área para que así los vecinos vivan más adecuadamente. Gracias.